Los grupos de riesgo están incluidos justamente los adultos mayores, personas de más de 65 años. Ante esta situación nos parecía oportuno algunas reflexiones y algunas consideraciones en relación a todo lo que ha dado lugar a visibilizar esta pandemia. Somos testigos de una transformación en la manera de convivir y de socializar, de cuidar nuestra salud, de trabajar y de estudiar, de consumir y viajar. Entonces, algunos interrogantes con carácter propositivo. ¿Cuál sería la nueva normalidad a partir de esta crisis? ¿Cómo podemos afrontarnos? ¿Qué puede hacer la UNCE en relación a esta situación? Bueno, nosotros entendemos la necesidad de aprender nuevas formas de convivencia y de la manera de socializar. En este caso, por ejemplo, fortalecer la interdependencia, la reciprocidad, la complementariedad, la intergeneracionalidad, en suma la solidaridad. Algo que nuestro programa ya hace tiempo viene trabajando sobre eso. Y también advertir con respecto al grupo de personas mayores, entendida como una población vulnerable, que el aislamiento social preventivo puede acelerar el proceso de soledad, ansiedad y depresión. En este caso, lo que pretendemos es contribuir desde nuestro lugar para acompañar en la búsqueda de alternativas y superar estos nuevos desafíos. Hemos visto que se ha dado lugar a buscar alternativas diferentes de enseñar y aprender. En este caso, por ejemplo, aprender desde la casa. Y entonces, aquí también nosotros desde el PEAM estamos ensayando nuevos modos de comunicación con docentes y con delegados y también con los diferentes grupos participantes a través de las redes sociales. A través de WhatsApp, de Facebook o de teléfono. Ya hemos iniciado con algunos grupos, como por ejemplo el de neurociencias, el de teatro y particularmente el de computación y de internet. Desde hace varios años, que son los talleres estos últimos, que más han tenido interesados en asistir. Y hoy vemos con gran satisfacción que quienes se han introducido en el campo de la computación o de internet, hoy en día están habilitados para las nuevas formas de comunicación entre sí, con familiares y con personas lejanas. Por eso, los queremos invitar a que desde casa reactivemos los vínculos mediante formatos virtuales y sostener la importancia de la necesidad del aprendizaje como una actividad permanente a lo largo de la vida. Para nosotros, lo volvemos a remarcar, la educación es la estrategia más eficaz y más pertinente que tenemos para el desarrollo de la curiosidad, de la creatividad, de una mente abierta y libre de prejuicios, una estrategia para movilizar nuestros recursos cognitivos, emocionales y sociales. Por eso, si bien seguimos en casa y nos cuidamos para cuidar a los demás, los invitamos a continuar con nuestras relaciones socioculturales y nuestras interacciones a través de nuevas formas de comunicación. A no quedarse aislados. Los invitamos. Los esperamos en el verano. Los hermosos Sim�es Los harmos aislados. Los harmos aislados. Los rémosos. Los harmos. Los harmos en el verano.